En la semana de hoy estuvimos trabajando con el gobernador del Bichada, con el alcalde de Comaribo, con el alcalde de Puerto Gaitán, igualmente vía telefónica con el gobernador del Guainía, una vía que utilizamos los tres departamentos que hoy por la ola invernal se encuentran con unos puntos críticos que ha dificultado la posibilidad de movilidad, que es precisamente entre el viento y los mangos y de allí que hemos tomado la determinación de que el municipio de Puerto Gaitán, el departamento del Bichada, van a poner su maquinaria, nosotros el departamento del Meta vamos a hacer un aporte de 200 millones de pesos y el departamento del Guainía un aporte de 100 millones de pesos para poder intervenir este tramo de la vía para poder así permitir tener una mejor comunicación y movilidad. Pero también ha quedado establecido un trabajo permanente para poder lograr diseñar el mejoramiento de esta vía y poder empezar a trabajar en ella. Se quedó establecido precisamente que el próximo miércoles se va a hacer una visita a este tramo de la vía y donde tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal de Puerto Gaitán, el gobierno del Bichada y el gobierno del Guainía vamos a hacer presencia para darle la tranquilidad a la comunidad de que ya se ha empezado a trabajar para tener solución a este problema que hoy se presenta.